Vorterix No es ni gracioso Si yo hubiese hecho eso, me estaría afectando que lo digas ¿Vos te hiciste una espirometría alguna vez? ¿Para ver el aire? Me alegra saber que vos no fumás No Y estamos igual Entonces me gusta saber, porque mi miedo es por fumar si tengo algo Y para mí vos no tenés nada Yo tuve asma de chico Me ocurra el asma a reír, ¿no? Estúpido social No, 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 no Es para eso, pero no, no, no No quiero que se rompa, prefiero que se rompa La primera vez que choque Candevetrano Ah, lo hegemónica que es Hola, hegemónica, ¿todo bien? Ay, por favor, ¿cómo andan? La última vez que la entrevistamos vino con sus dos hermanas Que también son mega talentosas Me las mechi, ¿no? Sí Me acuerdo de una foto que hicimos, ¿no? Graciosa Fue graciosa ¿Cómo andás, Candevetrano? Candelivetrano ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien Buen batik Buen batik, ¿no? Sí Fue bueno Re ¿Qué estás en una especie de...? ¿Qué van a ustedes? ¿Es un atelier? ¿Un baño? ¿Qué? ¿Porque hay para pintar? Cuatro quesos, ¿eh? Hay una cortina Era una cortina de baño que la fui montando en todas las casas donde viví Que la cosí a mano, por eso tiene como mucho amor Y la encajo en cualquier lugar como en el cuarto de mi novio Bien, Andrés Gil Bien Andrés Gil Muy fachero Los dos son una pareja... Para mí, o sea, compiten por ser nuestros Brangelina Sí ¿Cómo serían? ¡Ay! Para mí hay... ¿Quiénes serían las cinco...? Giltrano Los Giltranos Eh... Para, Cande, para... Armemos las... Para las cinco parejas argentinas que podrían ser nuestros Brangelina Eh... Ellos uno Eh... Jime y Nico, por supuesto Sí Bascardi ¿Eh? Bascardi Bascardi, sí Bascardi Bascardi se me viene el chino y Úrsula Corberó Ah... Sí, pero ellos ya son Hollywood Eso... Sí Claro, son más gente Eso ya son Claro Y son muy de calentar a través de las redes ellos Como que se sacan fotos Ella le sacó una foto al chino medio en culo Que decís como... Sí Qué rico Perdón, Gustavo Conti... Gustavo Conti Jimena... Gustavo Conti Jimena Capristo Capronti Sí, aunque no lo digas, Cande Para mí eso... Para mí eso... Perdón, eh... Vamos a hablar... Ah, César y Mónica Sí Eh... Da en... Más Elsa y Fred que Brangelina Bien, bien, perfecto Para... No se me está ocurriendo ninguno Ninguno Que va, Juan Ahora, eh... Quiero saber esto Estoy viendo, eh... Muchas imágenes De algo, eh... Mucho más freak De lo que yo me imaginía Me imaginaría que harías vos Eh... Como una suerte de unipersonal Eh... Con imágenes así Pero que son como imágenes de librería Pero con tu cara puesta Tipo con efectos Y qué sé yo Quiero... Primero que hablemos de eso Y después hablamos de tonterías ¿Qué es eso? ¿Qué son estos? Esto, eso ¿Qué es esto? Candente Online Que se estrena ahora el 29 de noviembre En streaming A las 20, 30 horas Es un delirio Qué sé yo Eh... Básicamente Adrián Díaz Que es un capo total Eh... Está produciendo con Mona Multimedia Y... Y creó una nueva plataforma Que se llama MonaMultimedia.com Sí Y me traen esta idea Junto a Edu Morales Que es un capo Creador de Cualcerdo Que seguramente lo hayan hecho Sí Totalmente Bueno, creador, capo Y me traen esta idea Súper pretenciosa para mí Me cagué toda O sea, tenía que hacer 12 personajes Le dije Chicos, banquen un toque No me animo Entonces dije Bueno Traemos invitados Muchos hacen varios personajes Y de repente Me puse la 10 Y... Y lo hice Eh... Y la verdad que está buenísimo el equipo Está... Está muy bien Muy bien armado Se ve divino Es el de Peter Capusotto Y sus videos Ah, mirá Ahí tenés estética Ahí está Perfecto Claro, yo algo de eso veía Ahí está Total Eh... Ahora, de todas maneras Eh... Vos tenés antecedentes De hacer personajes así Más, este... Jugados o salidos Más extremos Más extremos Digamos Eh... No es que... Mirá que buen look Sí, 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 sí Más o menos Eh... Un poco entre amigos Eh... Tenía un personaje que se llamaba Eric Ange Que tenía un Instagram Entre amigos Ah... Pero nunca me había animado A hacer algo así La verdad Pero, ¿cómo se llamaba Esa tira? Eh... ¿Cuál? Eh... Para niños Eh... Super... Super Torpe La verdad era ella Super Torpe, por eso Sí No, estoy hablando de la... No, ya sé, pero no era No era un personaje Tipo border No, pero no era naturalismo Digo que era como Super heroína Claro Eh... Como algo que se salía De la telecomedia Polka, Chris Que se yo Que era como algo más Este... Personajón Más caricatura Puede ser Sí Estos igual se van Como más a la gaver ¿Viste? Son como personajes Super crueles Eh... Nada Tienen como un speech Y una crítica social Así que es mucho más profundo Eh... Y estoy recontenta La verdad Es un delirio Veámoslo, Neonesto ¿Qué quiero escuchar? Queremos escuchar un poquito A ver, Cande Si se puede, a ver Hola, hola, hola Bienvenidos a Candente ¿Dónde están las ofertas? ¡Que busca la gente! La seguridad de todos Está amenazada por malvivientes Como motochorros Bicichorros Y monopatinchorros ¿Qué es el hombre Sin su natural instinto De superación? Un ser inferior Como un mono Un insecto O un comunista Tu vida puede cambiar Con una franquicia Que te haga ganar Mucho dinero ¡Es genial! Yo soy un puente De oro espiritual Entre usted Y el cadáver Putrefactor Es un mosquito Por suerte Con estos parches Nicotines Estoy dejando de fumar La gente dice comúnmente Yo nunca voy al gimnasio Más de dos o tres meses Me aburren No voy más ¿Qué significa eso? Mi queridos amores Y seguidores míos ¿Sabías que todos Tenemos un archivo emocional Que está oculto En nuestra conciencia? Mi maestra Indupa Wanganesh Gentilindi Me enseñó Que como el garbanzo Viene del Medio Oriente En su estado natural Tiene barba Y es musulmán En la clínica de Rocha Dirigida por el doctor ¡Uy! ¡Me encanta! Hace 20 años Al servicio de la salud Está es formidad Hay una palabra Que no existe La palabra Imposible Olvídese Gastar en todo lo que usa Para las imperfecciones De su rostro Como cremas anti-age Exfoliantes Y papeles de lija ¡Hola! Opening Te va a dar hoy Tres instrucciones básicas Para que tengas en cuenta ¿Me grita? ¿Qué hacemos? ¿Contestamos o no? ¿Sí? ¡Me encanta! ¡Hermoso! Sí, está buenísimo Aparte, pará O sea Me re gusta No son Primero principal Tengo una pregunta ¿Las voces están grabadas Mientras lo haces? Sí, obvio Porque se escuchó increíble la voz Y parecía como doblado De... Una mega producción Escuchame Estudio Todo No, no, más vale que sí Pero está buscado esa estética No, no es pobre No es que es Pero pará Volvés Hizo en un minuto Diez voces diferentes Sí O sea, ¿esas te las acordás? O después ya sabés qué personaje Como habla cada uno O después tenés que ir Habiendo el tape Porque si te haces 10 personajes Yo creo que voy a tener que ver el tape Y claro Sí, definitivamente Ahora Está buenísimo Quiero saber cosas técnicas Porque me re gusta Porque hay mucho cambio de vestuario Obviamente el fondo es todo post Entonces es más fácil Pero bueno Digo ¿Cuánto tiempo llevó de rodaje? ¿En cuánto lo resolvieron? Lo hicimos en dos patadas? Dos días Y bueno Del vestuario me encargué yo Las pelucas Las pelucas las conseguimos Como todo A pulmón Y sí Como algo medio improvisado Pero a la vez muy armado Mirá En el primer programa Quiero contar esto Que están Tengo invitados Marilu Tiene invitados Que son Fer Metili Rodri Noya Y Mika Lapegüe Ah Tres buenos invitados Mika es muy graciosa también Cada programa Hay diferentes invitados Sí Mirá Y escúchame Pará Pero esto está O sea Está grabado Es como Viste que hay que aclarar Porque bueno Ahora la gente ya se acostumbró Más a los shows por streaming Esto es como un streaming Grabado ¿Cómo es el formato? Esto es un Sí, sí, sí Es un streaming grabado Ok, perfecto Íbamos a jugar con qué Que tipo era en vivo Pero la verdad que no No valía la pena Porque prácticamente imposible Por todos los cambios que tiene Así que no es grabado La gente va a ver Un programa grabado Y después van a ver Diferentes programas Candés La idea es que la gente O sea El ticket que se saca en Monamultimedia.com Repito Monamultimedia.com El estreno es el 29 de noviembre Que es el Es domingo Domingo Ocho y media Domingo ocho y media Sabe 300 pesos La entrada 300 pesos no es Acá me robaron dos cocas Un delincuente que trabaja En Bórter ¡Basta! Sale más o menos lo mismo Son dos gaseosas Pero escúchame Y la idea es pagar por programa O sea Comprar el ticket por programa Y todos los domingos Porque este es el capítulo uno Claro No van a ser todos los domingos Van a ser uno por mes Una cosa así Ah ok Perfecto Perfecto Ah te cagaste semanal Perfecto No porque estaba bueno Para que sea Un programa semanal Que vos que lo ves Tipo con ticket Te suscribís Eso está buenísimo Ahora Y una cosa más Que me interesa ¿Qué onda con la palabra mona? Como que Te acompaña Solamente en tu vida profesional O en tu vida personal Porque yo me acuerdo Tenías una marca de ropa Tenías una marca de ropa Que se llamaba Che Mona Y además Me decían Mona en Banfield Mira Y que O sea que te va Te va acompañando la palabra ¿Vogaste en Banfield? No No soy de Banfield Ah perdón 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 No entendía yo Pero Viene de todo por ahí O sea La palabra mona Tratás de ponerse A los diferentes proyectos O acá cayó No pero Mona Mona es la productora Y fue re bizarro Cuando me dijo Che la plata La plataforma se llama Mona Y la vamos a estrenar Con algo que haga Fue como No lo podía creer Las coincidencias de la vida Eh Sí Re bizarro ¿No? Sí Me llamó la atención Por esa marca Me acuerdo Casualidades de la vida Tincho Casualidades de la vida Tincho Es así Es así Y ahora tenés otra marca De pilchita ¿O no? Con nuestra amiga Mel Sí ¿Están batiqueando? ¿Batiquean? Batiqueamos Piluceamos La brellean ¿No? Capicadores La brellean Eh Medio Bien 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 Me gusta Bueno Pará Entonces 29 de noviembre Dos días después de que terminamos Nosotros terminamos el viernes 27 Y Cande nos quería pasar a contar esto Y ya justo faltaba una seminita para que terminó Pero dijimos Of course Hagamos un hueco para esto Que vamos a contarlo aquí para que la gente vea No es solamente para la gente que por ahí está en otro palo Ves otro palo Acaban de ver que no es Va Ella es actriz Hizo muchas cosas infantiles Adolescente Pero No es solo eso Se pueden caer de risa Un rato Está pelando fuerte Espectaculares Así que el domingo El domingo 8 y media de la noche es o te pegás un tiro en las conchas o ves esto ¿No? Así que Así desde tu casa tipo panchito y te divertís Así que Lucas Para vos Un panchito chisap y te Lucas es un chivito de chisap Bien Candeli Betrano Perdón, perdón Perdón, perdón No, pero a Cande le va a interesar Ah, a ver Lucas Pregunta a Cande ¿Fue pago o solo te dieron la lluviesita de papa y los aderezo? Porque dice un Lucas es nuestro productor Sí Y ya está empezando Cada vez más estrella Y empezó a hacer Empezó a hacer chivos y arrancó con uno de chisap Tolita Billy Y le mandaba Estaba contento porque le mandaba una hamburguesa bien grande Y dijo que me manden más, ojalá No, chicos, fue pago, obvio Ah, obvio no se haga el canchero, señor Qué obvio No te pagaron con un panchito Ah, ok Ok Varios Ok Cande, está buenísimo Lo quiero ver Así que el domingo 29 voy a estar Porque me da mucha curiosidad Porque me copan esos formatos así más freaks Y está genial Gracias por aparecer Gracias, Cande Repitamos Nosotros por última vez 29 de noviembre, 20, 30 Los tickets en monamultimedia Monamultimedia.com Así que vamos a acompañar acá a la amiga Chao, loquita Mua, mua That's it That's it Cultivamos cartuchos